Hola, ¿qué tal amigos? Panamá venció a Estados Unidos por dos goles a uno en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un partido que aviva sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final de la Copa América USA 2024. Habían pasado cinco minutos de iniciado el juego cuando Weston McKinney sorprendió a la defensa panameña y marcó un gol que posteriormente fue anulado tras ser revisado por el VAR. Poco tiempo después, Tinguea fue expulsado con tarjeta roja luego de que, mediante el video arbitraje, se comprobó que golpeó por la espalda a Roderick Miller. Así, el conjunto estadounidense se quedó con 10 jugadores. A pesar de la inferioridad numérica, el elenco de las barras y las estrellas tomó la ventaja con un gol de larga distancia marcado por Folarín Balogún al minuto 22. El colectivo canalero respondió al minuto 26 con un tanto de César Blackman que puso el 1-1 en el marcador. Panamá continuó atacando a un Estados Unidos que resintió la ausencia de un jugador menos, pero que se las arregló para mantener el empata hasta el descanso. Corría, intentaba Fajardo, va a Yarsa, se entró el Fajardo, Fajardo, no va, claro que sí, levantó la pelota para Michael Amir, la tenía el coquito de cabeza Murillo, se fajó justamente contra los centrales a Yarsa, se entró el primer palo de arremetida, le rompió el arco de pierna derecha contra el poste izquierdo, no pudo Corbat, beso a la red, faltando 7 minutos para el final del partido, Panamá sueña, Panamá se esperanza, Panamá gana, Panamá no da vuelta, Panamá 2, Estados Unidos 1, lo hizo Fajardo el gol. Había que realizar un movimiento, hay que salir para volver a entrar, el concepto que siempre nos ha enseñado el gran César Luis Menotti, Coco Carrasquilla, media luna del área, levanta la cabeza, marcación en línea. Partidazo con mucha emoción, Estados Unidos por primera vez pierde un partido en Copa América ante un rival de CONCACAF, Panamá rompió el grupo señores y le complicó la clasificación al equipo anfitrión, lo dieron vuelta, ganaron 2 a 1, y tienen un horizonte, un panorama ideal en la última fecha contra Bolivia, Estados Unidos se la va a tener que jugar toda contra Uruguay, después del debut afable, panorama complejo para el equipo local, festeja Panamá, bien merecido, gran triunfo. Lea, un placer, como siempre. Lo mismo que haces. Al minuto 62, José Fajardo cayó en el área estadounidense y se decretó un penal que fue anulado tras la respectiva revisión del VAR. El elenco canalero se tomó el control del balón, mientras que Estados Unidos se defendía. Así llegó el segundo tanto panameño por medio de José Fajardo al minuto 83. Cerca del final del encuentro, Adalberto Carrasquilla le cometió una falta fuerte a Cristian Pulisic, por lo que recibió una tarjeta roja y fue expulsado. Eso dejó a los panameños con 10 jugadores. Este resultado deja a Panamá con 3 puntos y con la posibilidad de buscar la clasificación a la próxima etapa el lunes 1 de julio ante Bolivia, mientras que Estados Unidos se mantiene con 3 unidades. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.